En el video de hoy chicos, me tengo un reto Voy a pasarme todo el game 4 en tiempo record Y solamente con estas poderosas unidades Bienvenidos a Cuchiquito y empecemos Bueno chicos, como ya les expliqué, esto va a ser como un reto Necesito conseguir unidades para pasarme el game 4 lo más rápido posible Para esto chicos, he puesto un cronómetro para que pueda indicar cuánto me demoro Así que chicos, vamos a buscar esas unidades que necesito Deben ser unidades que no cuesten tanto y tengan buen daño Vamos a llevar a nuestro amiguito, el de primavera primero El boni de primavera A ver, el spintra también es muy buena unidad Creo que la voy a llevar chicos, porque hace mucho daño a varias unidades Si, me la voy a llevar Aunque cuesta un poquito, la verdad, necesito llevar algo más barato A ver, que más puedo llevar Un scott está bien Es mucho daño, poco costo Tiene buen DPS Si, creo que está bien A ver, quien es el siguiente, el siguiente por aquí ¿Cuál podría ser buena unidad? Quizás me si Tengo que llevar esto Tengo que llevar al niño Llorón No hay opción No, niño Llorón, ¿por qué? Tiene que estar en todas las partidas A ver chicos ¿Puedo apostar por este de acá? Porque cuesta un poco 10.000 es poco Porque en la última fase Si o si, te voy a comenzar rápido O sea, que no sé ¿Me lo llevo o no me llevo? Me lo llevo o no me llevo Creo que sí va a ser buen combo Sí, 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 sí Muy buen combo Bueno chicos, creo que con estos 5 la puedo hacer Vamos a ver 2.000 años más tarde No, Cucito, ya me arrepentí No, me parece que es otra cosa Tengo miedo ¿Sabes qué? Si vamos a comenzar esto bien Vamos a irnos por lo más tochito Vamos por este de aquí Puede que me salga en contra Y nunca lo puedo poner Pero vamos a regarnos Chicos, no olviden suscribirse y darle like Para que Cucito lo haga bien Bueno chicos, vamos al nivel 1 Acuérdense que esto se trata de tiempo Y cómo posicionar las unidades Mándenme sus fuerzas positivas No voy a parar para nada el video chicos Para que vean que todo se hace legalmente Y iniciamos Vamos Vamos Cuyo, corre Primero pondré mis Cucitas Para que me hagan orito rapidito Pongo a un enano ¡Bien chicos! Ahora tengo que ponerle Scott en una En... Espérate, espérate Un enano más acá para que le entre Sí Ya, ahora sí Una, dos y tres ¡Vamos! ¡Listo! Ya, ya controlamos la línea Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es buscar la forma De poder quitarle La más rápido posible la vida A estas unidades Que no salgan ni de la puertita Por eso estoy juntando dinero chicos Para poder poner un nuevo starter Acá que tiene 20.000 Le di un punto más al Scott Para que pueda llegar hasta allá ¡Listo! Ahora sí Ahora sí No van a salir de la puerta Vamos a poner acá mi causita Bien pegado a la puerta Para que los revienten Apenas salgan Vamos 52 minutos 53, 54 Si se puede Creo que lo puedo hacer En menos de dos minutos chicos Creo que es la primera fase La más sencilla de todas Vamos Lo malo es que No lo mata tan rápido Acá un daño continuo Habiese ayudado un montón Quiero que con una Valkyria Hubiese hecho esto mucho más rápido A ver cositas Meten golpe Es que el Spintran Tampoco tan rápido El Scott tampoco Y son los que más daño Tienen ahorita Creo que sí lo puedo hacer Medio a dos minutos Vamos Vamos a ir La onda 13 La onda 13 Sobrado 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 El golpe de Scott Perfecto Ahora Y 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 Si, si, si Vamos Ya Salvos No me alcanza el dinero Para mejorar a mi Ajá Ya Vamos a sacar todos los Spintraps Y solamente vamos a mejorar Al máximo A estas unidades Tapito, tapito Perfecto, perfecto Ya está Listo 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 Y ya está Dos minutos con seis Ajá Quería ser menos de dos minutos Pi, pi, pi Bueno chicos Vamos a la otra partida Acá si tengo que hacer Lo menos de dos minutos Creo yo Es muy sencillo La noche de dos Creo que es la más sencilla De todas Después claramente de la uno Voy a poner acá A mi Spintraps Acá está mi caucita A mi caucita Y a mi caucita Ahí está lenteamos Ponemos otro más Tengo que poner un lenteador acá Porque van a salir De otra puerta No quiero que me Que me gane la La emoción Yo estoy emocionado Vamos A ver conejitos Tienen que caer Ya está metiendo Mucha chaveta A mi causa Y ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? A ver Tengo dinero Tengo dinero Tengo que juntar a 20 Tengo que juntar a 20 Chicos No tengo trofeón Y junta 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 Rápido Monos Listo Ahí estamos Listo Y Ahora tengo que poner el Spintraps acá Sí, sí, sí Acá tengo que poner el Spintraps Pero ¿dónde? ¿Dónde lo posiciono? ¿Dónde lo posiciono? Ahí Perfecto Porque va a quedar a los dos lados A ver Otro Spintraps más o menos al medio No hay espacio Ay, Dios mío Tengo que acomodarlo bien Bien No sé por dónde sale Que va a venir ahora Creo que es el Foxy Vamos a poner mi caucita acá Otro más La cosa es que ya pueden agarrar a las dos puertas Porque las dos puertas están más o menos juntas Y no creo que si sale el boss Me voy a confundir No me acuerdo ¿Por dónde viene? Dios No No sabrá jugar esta partida En este nivel A ver Eh Ya Vamos a la 10 Vamos a alevear a los tiradores Chicos Que son los que más daño me hacen Porque quiero que bajen rápido al boss Necesito que estén full Para que puedan matarlo Los Spintras son buenos Pero para grupos ¿No? Para bastantes unidades Pero para uno solo Son los francotiradores Esos tienen que estar leveos al máximo Y ahorita creo que ya se lo están acabando en un solo tiro Así que normal Vamos El Scott también está pegando bien Le he subido al máximo nivel Para que pegue si quiere algo decente Y además es barato subirlo al máximo nivel Ya Ya está Ahora tratamos de subir los Spintras Para que cause un poquito más de daño Vendí a los chiquitos Porque los chiquitos no me van a ayudar en mucho Más me ayuda un Spintras Fuleado Que los chiquitos Ahí está Listo Vamos Bájatelo Vamos 2 minutos y 20 Vamos 2 minutos y 20 Lo podemos hacer Vamos Antes de 3 minutos Antes de 3 minutos Sobrado Antes de 2 minutos y medio Bien ¿Cuánto tiempo hice? 2 minutos y 28 Perfecto Ahora vamos a la siguiente partida Bueno chicos Se nos viene la noche más complicada para mi Que es la noche 3 Porque ahí si hay dos puertas Acá si tenemos que jugar rápido con la mano Para poder quitar las unidades Y poner las unidades tochas O en su caso Poner lenteadores O ver donde los ponemos Para que nos ganemos fácil ¿No? Uy ya estoy nervioso Que la noche 3 Para mi es un trauma A ver Empezamos el contador Primero Pongamos a los Farmedores Ay mamita A ver ¿Dónde podemos hacer? Ponemos acá el lenteador Ponemos al medio Va va Ya listo Está bien A ver Acá un lenteador Un lenteador acá Si 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 ¿Dónde lo pongo? Acá mejor ¿No? Si acá mejor Ah Ya listo Ahora Scott 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 Listo Ya está A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le veo un nivel más al Scott? Creo que si un nivel más ¿No? Si 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 Un nivel más Ya Listo Ahora Tenemos que poner Alguien tocho Pongo el spin trap Si Debo poner el spin No A mi flacoteador Si El flacoteador es buena idea Tiene mucho daño chicos Miento Se lo va a bajar todo Bien Perfecto Si si Creo que el flacoteador Es mejor que el spin trap Para comenzar Estoy saltando como conejo Por todo el mapa Porque no sé que levear Ya Levear a Scott Hasta cierto nivel Ahora tengo que Levear a los spin trap Poner los spin trap Me conviene más Poner las unidades Que levearlas Porque genera mucho más daño así Buen chicos Vamos Un minuto con nueve Sobra A ver Antes de los dos minutos Podría hacerla No lo sé Quizás sí Porque ya estoy bien posicionado Con los tres Con los tres así colocados Está bien Ahora mi pregunta Es por donde sale el boss No me acuerdo Mira Dirán Uy ¿Qué te acuerdas? No me acuerdo Te lo juro A ver Vamos a levear este un poquito más A ver Gonsita Bájate Bájate los pollos Bájate los pollos A ver Spin trap Dios mío Si se puede Si se puede Si se puede Mata el pollos Mata el pollos Este pollos Lo malo es que estos flacoteadores son lentos Tienen mucho daño Pero son lentos Lo bueno es que su daño Está salpicadora Así que hace daño Todas las unidades Pero son lentos A ver Spin trap Ayuda Si tuviera un unidad Que sea un poco más rápido Y quite O justo Lo que tiene que quitar Creo que lo haría Está más rápido Por ahora El flacoteador está bien Creo que es la unidad Que más pega Así que Quejas Por la pura está Bueno Vamos dos minutos No pude terminar Desde un minuto Ni tanto Pero ya Antes de los tres minutos Lo podré terminar Vamos a poner acá Todos los spin trap Chicos Porque confío Que será acá Donde sale Ya Dios Por favor Que salga ahí Pues acaso Voy a poner este enano acá Voy a guardarme el enano Para ponerlo ahí Por si acaso Dios Tiene que ser ahí ¿Eh? ¡No! Está al otro lado ¡No! Está al otro lado ¡Está al otro lado! ¡Con mis opciones! El fin trae por ella Dios mío No Esto me va a quitar segundos Voy a perder No Pi 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 El fin trae vea Ah bueno Lo mataron Dos minutos con 48 F Pude haberlo hecho más rápido Chicos Bueno ¿Qué queda? Vamos a la siguiente noche Que es la noche número 4 Vámonos Bueno chicos Espero hacerla No creo que sea tan difícil Porque para mí La noche más difícil En la 3 Solamente quiero acordarme Donde salía el boss Porque si no No sé Donde lo voy a posicionar Ahora sí me va a sobrar dinero Para ponerlo chiquitos Así que quiero ponerlo cerca Al boss Para que pueda matarlo Mucho más rápido Comenzamos Vamos a poner Aquí el lenteador Y aquí A mi amiguito Acá otro amiguito Y acá otro amiguito Creo que aquí sí era ¿No? Sí, sí, sí Acá está la puerta Pongo un lenteador aquí Y el otro lo pongo Ahí al fondo Para que vaya lenteando A las unidades Que vienen por el otro carril Vamos Ahora voy a poner A mi Scott Listo Ahora tenemos que Esperar suficiente dinero Para poner mi amiguito Acá está A ver Causita A ver Causita Y Scott Mueve la pata Mueve la pata Hijo Que se nos escapan Ya Listo Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Estamos perfectos Ahora tengo que ponerme O dar unos 20 mil más Acá creo ¿No? Sí, está bien Acá están bien las unidades Bien al medio Eh Un espintero un poquito más Para abajo Lo voy a poner Ay, ¿qué estoy diciendo? Poniendo un Scott No, que ya tengo el Scott A ver Listo Vamos a poner un espintero acá Un poquito acá Para que estén un poquito alejados Para que puedan pegar A terminar las unidades Creo que por ahorita estamos bien Ah, esta fuente se cayó A ver Vamos a levearlo Lo bueno es que estas unidades Tienen un montón de rank Así que le van a atacar Las unidades Sí o sí Listo ¿Dónde vendrá La otra unidad El jefe? Yo me olvidé ya A ver Vamos a levear Este caosita Al máximo nivel Oye Creo que el cronómetro Está muy grande Bueno, ya fue A ver Vamos a poner A nuestro Espintero por acá Creo que está bien Creo que va a salir Por esa puerta Chicos La puerta pegadita Al costado de la nuestra A ver Leveamos El espintero Vamos a la Número 10 Vamos de 2 minutos Casi 2 minutos Oye Me estoy inmolando mucho Es que el mapa Es un poquito grande También Pero sí Sí podemos hacerlo Sí podemos hacerlo Chicos Vamos Vamos a poner Mi caosita Máximo nivel Lo siento por no poner Tanta edición aquí Pero quiero que vean Que realmente lo estoy haciendo A este tiempo Y no le estoy floreando A ver Listo Acá va a salir Yo estoy seguro Que acá va a salir Porque la otra salió Bien pegado Sí, sí, sí Este va a ser Vamos Ahora Hay que esperar Nomás que maten A todas las unidades Creo que debí poner Un poquito más alejadas Las unidades Para que agarre más área Sí Porque me está sobrando el dinero Ah, qué hago Bueno Vamos a esperar Ya estamos casi acabando Chicos Ya hemos acabado casi Ah, mira Está muy lejos Pues No llega el rango ¿No? Para dispararse ya Ah Es por eso Temos que ver bien Dónde ponemos esas unidades Porque a mí me está sobrando rango Con estos tíos Eh Bueno Yo no queda mucho tiempo Y vuelvo a eliminar Vamos Tres minutos Uff Un montón de tiempo A ver Cauxita Tiene que caer Antes de los trece minutos y medio Por favor Proceda a morir Vamos Muere de una vez Cauxita Tres y quince Tres y dieciocho Tres y veinte Vamos Antes de trece y media Tres y treinta Antes de trece y treinta Así Tres y veinticuatro Listo chicos Lo ganamos Ahora nos vamos a ir En lo que sería La última noche Para poder ver En qué tanto tiempo Yo me dimoro Con estas unidades Chicos Si tienen un récord Mucho mejor que el mío No olviden dejarlo En la cajita de comentarios Para leer Vamos Cuyo Yo creo en ti Cuyito Tú tienes el poder Ahora sí chicos Vamos a ver Cómo podría hacer esto Creo que es una buena idea Poner directamente Al cabezón A ver ¿Quién es el cabezón? Es este A ver Vamos Este es el cabezón El pierna Flacas Lo voy a poner Bien al medio Chicos Para que pueda Ir matando Las unidades De lejos Porque mira No alcanza A ver Falta poquito Y ya está Listo Así van matando Desde muy lejos Ya está Y Nos ayudan A que podamos Nosotros Pasar rápidamente Las ondas Eh ¿Cuánto vamos? Vamos 32 segundos Eh Creo que estamos bien Estamos bien Vamos a poner Estos spin traps Yo no me dejo Poner spin traps Ya listo Ay No fue Si se cayeron Bueno La cosa es que Tenemos que Chico avanzar rápido Tenemos que Levear rapidito Nuestros causitas Acá voy a ponerle Scott Para que esté pegando Eh Y levearlos ¿No? Voy a levear Como siempre les digo Un poquito más rápido A mi causita Para que peguen Un poco más rápido Y así Puedan bajarse Las unidades De forma más rápida Dios mío ¿Cómo repito Las palabras yo? A ver causita Por favor ¿Puedes acelerar el paso? Vamos Ya tengo suficiente dinero Chicos Acabo de tener Un montón de dinero Así que no hay problema Vamos a levearlo Esto El toque 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 No es necesario Ni que ponga mocosos Porque las unidades Se lo están bajando rápido A ver Ponemos acá un mocoso Y vamos a poner mis causitas Vamos preparando el terreno Ya Eh Para El boss Todavía estamos En la onda 10 Tengo que esperar A que eliminen rápido Las unidades Dios mío Falta Chicos Rápido Un minuto Cuarenta y uno Yo sé que lo puedo hacer Antes de dos minutos Y medio Antes de dos minutos Y medio Yo tengo la corazonada Que así la hago A ver Listo Money Más que money Ven Y aquí tengo que sacar A los spinter Y traer para abajo Apenas lleguen Los quince Rápido Chicos Estamos de inmorear un poco La verdad A ver Si Si Está en el lago Dos minutos Y ocho Dos minutos Y nueve No creo que no Porque creo que tiene una animación Ah Dios ¿Por qué? A ver Catorce 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 Y Y Y Y Y quince Ya Vamos a poner el spintrap acá Primero spintrap Aquí Volvido al máximo Ahora Segundo spintrap Ven para acá Ya no Y Ya Listo Spintrap para acá Acá estamos Creo que las unidades pegan hasta acá Si Los dos popes pegan hasta acá Listo Vamos chicos Péguenles Péguenles Dele con todo Si 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 Lo estamos haciendo chicos Nos lo estamos bajando Y Antes de los tres minutos Antes de los tres minutos Si Antes de los tres minutos Dos minutos con 58 Pueden ganar eso chicos Demuéstremelo Púmenle a cojo en los comentarios Si puedes hacerlo mucho más rápido que el cuyo Bueno chicos Eso sería todo por este video Si es que llegaste hasta aquí Muchas gracias por ver el video amigo mío Ponle tu likecito Y suscríbete Si quieres que pase el modo medio completo Igual que en este Déjalo en la caja de comentarios Se viene nueva actualización chicos Vamos a ver que traen hoy día para nosotros Nos vemos Cuídense Hasta luego